No me salen las palabras para expresarte que te quiero No sé cómo explicarte que me haces sentir Como si fuera el verano y el invierno no existiera Como si se para todo Y con esa sonrisa que cambia la vida Miraste hacia aquí Y ya no puedo contemplar Que tú no seas la que me ama ¿Y cómo mirarte Esos ojos que me dejan en enero Cuando sé que no son míos y me muero El destino no nos quiere ver pasar ¿Y cómo decirte? Que no quiero que este amor sea pasajero Que de pronto se dé un día y yo te espero El destino no nos tiene que importar No sé cómo ser yo mismo Si no estás al lado mío Se harán largos estos meses Si no estás junto a mí Y con esa sonrisa que nunca se olvida Ya llegaste y te vi Y ya no puedo soportar Que tú no seas la que me ama Y con esa sonrisa que no es la que me ama Y con esa sonrisa que cambia la vida Y con esa sonrisa que cambia la vida Que no quiero que este amor sea pasajero, que de pronto se dé un día y yo te espero. El destino no nos tiene que importar. ¿Y cómo olvidarte si la vida me enseñó que vas primero? No me importa la distancia, yo te quiero. Y al final sé que a mi lado vas a estar. Voy a esperarte, cuando se ama de verdad no existe el tiempo. Y te juro que no es el final del cuento. El destino no nos puede separar. ¿Cómo mirarte? Voy a esperarte.